Bienvenidos al canal de Ortodoncia Futura. En esta ocasión quería compartir con vosotros unas reflexiones acerca de una situación bastante incómoda que he estado viviendo en las últimas semanas. Y es que comienzan a aparecer los primeros pacientes en consulta comentándome las diferentes marcas comerciales que quieren que sean aplicadas o utilizadas para resolver sus casos de ortodoncia invisible. Me hablan de Spark, me hablan de Invisalign, me hablan de Quick Smile, Sure Smile, sin tener en cuenta su mala oclusión. Simplemente se basan en criterios comerciales y de alguna manera tratan de sesgar o mediatizar el tipo de aparatología que desde el punto de vista profesional se debe utilizar para cada uno de sus casos clínicos. Esto me ha preocupado por un lado y por otro lado me ha hecho reflexionar sobre cuáles han sido hasta ahora mis criterios clínicos y tratar de reinforzarlos para que en el futuro esto no se convierta en un auténtico problema. Así que he tenido que recurrir, desempolvar la carpeta de la ortodoncia basada en la evidencia, teniendo en cuenta que es la práctica clínica en la que los ortodoncistas, los profesionales, somos capaces de tomar decisiones terapéuticas basadas en criterios científicos biomédicos y no en criterios comerciales. En este sentido, de forma inconsciente, la ortodoncia basada en la evidencia la podemos dividir en cinco fases fundamentales. En principio, se establece una necesidad de tratar una mala oclusión, es decir, un reto clínico para el profesional. A continuación, buscamos en nuestro disco duro, recuperamos la información en nuestra base de datos, todo lo referente a la mala oclusión que tenemos que tratar. Y de forma inconsciente, seleccionamos los estudios que nos han llevado a esa toma de decisiones clínicas, siempre con un análisis crítico tratando de eliminar los elementos comerciales y basándonos estrictamente en los criterios científicos médicos. Es decir, diferenciando perfectamente la evidencia de la anécdota. Después, realizamos la aplicación clínica biomédica, es decir, el tratamiento propiamente dicho, y a continuación obtenemos unos resultados que son evaluados. Y en función de esa evaluación de resultados, determinamos si la aparatología que hemos utilizado es la adecuada para ese tipo de mala oclusión, para poder aplicarlos en los nuevos casos clínicos. Desafortunadamente, la evidencia científica poco a poco se está confundiendo con la anécdota. La evidencia científica es la manera que tenemos los profesionales de poder evolucionar en nuestra práctica. Porque se trata de certezas claras y manifiestas de un hecho que nadie puede dudar ni negarlo. Es decir, no hay duda, todo es fiable y reproducible. Sin embargo, en los últimos años nos estamos encontrando con numerosos cursos en los cuales se relatan historias de hechos curiosos, ilustraciones, entretenimientos y presentaciones de casos, que no tienen nada que ver con la realidad de la clínica y que, además, muchas veces borran la evidencia científica basándose en criterios estrictamente comerciales. Así, cuando el paciente acude a consulta, tiene grandísimas dudas sobre si debe utilizar Spark, si debe utilizar Invisalign, QuickSmall o SurSmall. Y realmente esto, desde mi punto de vista, no tiene ninguna importancia. Y nos preguntan, ¿cuál es mejor? Bueno, realmente la respuesta a esta pregunta es realmente complicado. Porque tenemos, estamos en una época de exceso de información a través de redes sociales, etcétera, etcétera. Y además, el problema es que las fuentes de esta información muchas veces son inadecuadas. Que nos pueden hacer llegar a tomar decisiones erróneas. No me gustaría, por tanto, repetir errores como los que he cometido en el pasado, por ejemplo, con los aceleradores de movimiento. Si recordáis, la fotovioestimulación o la microvibración fueron aparatos que prometían grandísimas bondades a la hora de realizar cambios de alineadores y acelerar el tiempo de tratamiento. Todas fueron alentadas por líderes de opinión a nivel mundial, en los cuales nos vendían sus bondades a través de la presentación de clases clínicos espectaculares. Esta es una autocrítica para mí mismo. No fui lo suficientemente profesional como para recurrir no a la pseudociencia, sino a las revistas científicas sistemáticas. Y no hicimos las revisiones correspondientes. Si lo hubiéramos hecho, ya nos avisaron hace muchos años que estos efectos de estos aparatos eran completamente... no tenían ningún tipo de ortodoncia basada en la evidencia. No tenían ningún tipo de criterio científico. Hablaban de que los parámetros que utilizaban eran completamente inadecuados. Y sin embargo, no fui capaz de detectarlo en su momento. Y por eso, con los nuevos alineadores, con Spark, con Invisalign, con SurSmile, no querría cometer el mismo error. Así que me he prometido firmemente que mi práctica clínica ortodónfica, en beneficio del paciente, debe estar basada en datos. En datos científicos estadísticos. Que junto a la experiencia profesional de cada uno de nosotros, hará que elijamos la terapia adecuada y más eficiente para cada uno de nuestros pacientes. No estoy interesado en utilizar ningún tipo de sistema en concreto. Todos entiendo que funcionan correctamente bien. Me da igual utilizar cualquiera de ellos, teniendo en cuenta que todos ellos deberían estar basándose en criterios científicos y no en pseudociencia. Que tenemos que tener en cuenta que el líder de opinión siempre tiene habitualmente un sesgo comercial. Que a partir de ahora pienso rechazar el a propósito de un caso y eliminar de mi agenda todos aquellos congresos donde de forma repetitiva solo se presentan casos clínicos seleccionados para enseñar un criterio que no tiene nada que ver con la realidad clínica. Que me basaré en las revisiones sistemáticas y que pienso que todos los sistemas se han llegado a estas situaciones porque todos ellos son eficaces. Por tanto, decantarnos por uno u otro sistema va a ir en función de, básicamente, la simplicidad de uso, la menor invasividad para el paciente, los mínimos costes para el profesional y para el paciente y la menor dependencia con la marca comercial. Así, por tanto, la ortodoncia basada en la evidencia es la que nos va a hacer libres para elegir y así los pacientes siempre se verán beneficiados al igual que el profesional de la técnica ortodóncica adecuada. Muchas gracias por vuestra atención y espero que estas reflexiones podamos compartirlas o debatirlas en comentarios. Un cordial saludo.